Cholo Díaz para Impacto Deportivo de la Villa Deportiva. Balance, sensaciones de estas primeras seis etapas en el circuito serrano, manteniéndote en los mejores niveles de Carlos Paz de Córdoba. ¿Qué podemos decir a nivel circuito serrano? Sí, venimos bien con el Ale. Estamos entrenando, haciendo físico. Y bueno, se nos están dando los resultados, así que por suerte venimos bien. Cholo, siempre llegan a las finales, o sea, están manteniendo el nivel en cada una de las fechas. Sí, por suerte sí. Venimos teniendo buenos resultados y siempre estamos en las finales o ganando o perdiendo. ¿Qué está haciendo bien esta dupla para mantenerse en el mejor nivel de Carlos Paz? Y nos estamos conociendo de a poco, cada vez más, y estamos haciendo físico y entrenando mucho y conociéndonos cada vez más. ¿Objetivos a corto plazo, sacando el circuito serrano? ¿Ya tenés pensado alguna fecha del provincial, algo a nivel provincial y nacional también? Y la semana que viene tenemos que jugar el provincial, que estamos clasificados. Y bueno, a partir de después de julio vamos a empezar a jugar los puntables AJPP. ¿Estás ubicado en los primeros puestos a nivel provincial? El provincial acá, para el circuito sí, pero tenemos que jugarlo. ¿Cómo las ve el tema de la organización de Pepe Pérez, Diego Rich y Mati Acevedo? Bien, bien, muy buenos. Los chicos son muy buenos y bueno, todo bien, gracias a Dios. ¿Crees que está tomando mucha repercusión en el tema del pádel acá en Carlos Paz? Sí, por suerte hay mucha gente nueva jugando y bueno, y de a poquito cada vez se suma más gente. Cholo, muchísimas gracias. No, por favor, un abrazo.